A ti te escribo esta canción que no existes A ti te escribo esta canción que no estás Contigo yo sueño despierto y dormido En ti me enamoro de tanto imaginarte A ti que te escapas cuando estás cansada Que me enfoqueteas cuando no te busco A ti que me olvidas cuando más te extraño A ti que te entregas cuando no te amo Te busqué, te esperé Y la última noche sin luna Te encontré Te encontré Que me enfoqueas cuando más te extraño A ti que me sueñas cuando más te olvido A ti que te marchas si te necesito A ti que me regalas una sonrisa A ti que te dejas llevar si te atrapo Te busqué, te esperé En la risa, la fe y el futuro, en la música y en las alturas Y la última noche sin luna Te encontré, te encontré Uuuuh, uuuuh